Ya no soy yo Como ayer, el que no tenía nada Ahora me pueden ver Subiendo día a día con mi gente Yo estaré por siempre agradecido Gracias al que me aliviano Mi respeto se ganó Cuando una mano me brindó Firme con el señorón Nunca me olvido yo A la orden con el patrón Andamos en el 956 Para toda la raza en el valle me han de ver Del río Bravo hasta Reynosa Mi respeto se daré Y para el valle Un buen amanecer Aquí andamos al millón Tengo amigos ya montón Cuando no tenía nada Nadie, nadie se acercaba Pero ahora todos andan con la boquita cerrada Por ser noble y audaz Ha mucho dejado atrás Un plebe que poco a poquito Lentamente, rapidito Se ha podido levantar Con su gente agradecido Con su gente agradecido Estamos puestos y al tiro A la orden que más da Andamos en el 956 Andamos en el 956 Para toda la raza en el valle me han de ver Del río Bravo hasta Reynosa Mi respeto se daré Y para el valle Un buen amanecer Y para la raza en el valle Ya no soy yo como ayer El que no tenía nada Ahora me pueden ver